¡Eso es Raúl! ¡Eso es Raúl! Nuevamente, estudiantes y autoridades de la Universidad de El Salvador salieron a las calles a protestar. La razón, el rechazo a la propuesta presentada por el Partido Arena ante la Asamblea Legislativa para modificar la ley orgánica del alma mater, con la cual, según ellos, violarían su autonomía. Y cuando yo digo que vulnera la autonomía, precisamente es porque la autonomía es el derecho que tenemos las y los universitarios de autorregularnos, de regirnos por nuestras propias leyes, de regirnos por nuestros propios reglamentos y nadie ni nada tiene la potestad de hacerle enmiendas a las reformas a la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, salvo la comunidad universitaria a través de una consulta amplia y aprobadas tales reformas por la Asamblea General Universitaria. Entonces ha habido una violación al debido proceso. Se tomaron las calles aledañas a la universidad, afectando el tráfico para quienes se desplazaban por el Boulevard de los Héroes, la 25 Avenida Norte y la calle San Antonio Abad. El descontento de los automovilistas era evidente. Miembros del sindicato de los trabajadores de la UES dicen que con estas modificaciones, el partido tricolor solo busca ingresar a los candidatos de su conveniencia, ahora que se está por elegir a las nuevas autoridades universitarias, y aseguran que hay muchos dentro de la misma universidad que están apoyando la pieza de correspondencia de arena, por lo que piden sean expulsados. Vamos a exigir al Consejo Superior Universitario que los nombres hijos espurios de esta universidad precisamente, precisamente porque están queriendo tocar los intereses propios de la universidad. Incluso algunos de los manifestantes agredieron a uno de ellos. a quien le tocó buscar refugio con la Policía Nacional Civil. El rector de la universidad ya solicitó audiencia en la Comisión de Educación del Congreso para tratar el tema, ya que de no ser escuchados, las medidas de presión podrían continuar en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!